Mi pana, antes de comenzar el video te tengo una noticia pero bacanísima Mis amigos de Megasystem me están sorteando una laptop para este 5 de diciembre Así que si quieres entrar en el sorteo, lo único que tienes que hacer, mi pana, es seguirlos en su Instagram Te voy a dejar el link en la descripción Así que ponte bien, mi pana, porque si vienen muchos sorteos gracias a Megasystem Aprovecha porque estos males son lo máximo ¿Qué es? Hoy presentamos la pistola con escopo en la mina Sí, para que me hagas caso peco, che tu madre Ahora sí, con che tu madre Ves y hueputa, pero es Fernanda Ríos en la playita del guamo Oye esa madre que se fue con Mara Ríos y sabe que tiró mares de morro Quieto, che tu madre ¿Pero qué te pasa, cabeza de gato? ¿Que estás loco, mamá verga? Ah, mamá verga, que te quedaste huevada, no me hagas esa broma, cabeza de gato, no me hagas decir que me pones ca... ¿Qué piensas que estoy bromeando, mamá verga? Mírame los ojos, estoy arrecho que nos anularon un gol contra Holanda, pues No, 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 no Ya también tú eres arrecho que estás aquí como la verga acostada y no te pones estudias, 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 pues, estudias, pues, maú y hueputa que no vas a hacer nada en la vida, pues Después estás que sí, que no hice qué, que por qué Shizuka no me entregué el orto, que nada Ya, que estás celoso, mamá verga Ya, mamá verga, hasta en la paja de una vez Oye, que piensas que estoy bromeando, mamá verga Ya, ya, que a ese gato, yo no he jugado, estoy igual a el Shizuka Ya, ya, que me vas a perecer más esa hueva, esa hueva, esa hueva Me voy a jugar a la mamá verga Aguanta, que ese gato... Aguanta, pero no me ha pasado nada, peñaño ¡Ay! 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 ¡A puta, el copo de la mina me hace caso! ¡No, por dos, un cuatro, 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 cuatro! ¡Ay, pero qué Shizuka, está haciendo lo de bien, es loco! ¡Ay, no, por cinco, cinco, cuatro, cuatro! ¡Aguanta, chucha, qué me está pasando, cabezas de gato! ¡No, por cinco, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Qué chucha, me hiciste, cabezas de gato! ¡Cucha, mi pana, esto es la pistola con el copo de la mina! Esto es para todo, y una puta que me tiene que ir a hacer caso La he hecho un poquito y ahí te hacen caso O sea, que me drogaste, pitufo, chucha, tu madre O sea, que quieres llorar, pelada, verga Mira, escribo lo que, chucha, quiero que hagas Y la meto aquí en esta bala que está hecha de copo de la mina Luego la pongo Veo la pistola aquí que me la apretaron mis pandas a los choneros La recargamos y... Toma ¡Ay! ¡Me hiciste en el bofe, mamá, verga! ¡Chucha, sobredosis! ¡Para, cabezas de gato! ¡Ya acabé, we puta! ¿No me diste H, mamá, verga? No, mamá, verga, se en el guante Ya esa, güey, te vas a hacer huevas por ahí Ya, préstame de uno, pechucha ¡Ey! ¡No jodas! Ya, cabezas de gato, préstame rápido para que Shizuka me traiga el bollo No seas como la verga ¡No! Ya, cabezas de gato, si quieres te paso un video de Shizuka del bollo ahí ¡Dáse la paja, mamá, verga, me lo presta! ¿Está plena? ¡Mírame la cara, mamá, verga, que piensas que te estoy mintiendo, loco! Ya, toma, toma Gracias, cabezas de gato Y ahora sí, Shizuka, te voy a escaldar el orto a punta de verga Que te va a sacar callo, te va a sacar ulcer en la chepaja ¡Uy, uy! ¡Tama bien, mamá, verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, portate en serio, mamá, verga, yo te la presté, pues, loco! ¡Ay! 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 ¡Ay, mamá, verga, de mi abogu, hijueputa! Vamos a ver si funcionó Cuatro ojo, te regalo la pistola para todos los... Para todos los días, te regalo la pistola ¿Qué? Esa, mi pana, que va a ser gato, por eso es que te paro, Walden, no te llevo al chifa Ya, mi pana, me la saco, pila ¡Ay, mamá, verga, yo no quería hacer esa huevada, esta huevada se ha sabido, loco, culéame! ¡Uy! ¡Uy, te mueves y sosorro en un ratito! Bueno, me voy a ir de Shizuka ¿Qué dijiste? ¡Rechuche a tu madre! ¡Ponte con dos, mamá, verga! ¡Ponte con dos! Shizuka, mira, esta pistola tú le pones aquí, le hago por la mina y haces lo que tú quieras ¿Qué crees? ¡Ay, Cuatro ojo, me encantaría estar contigo, eh! Pero es que estoy muy ocupada haciendo los niveles Más tarde un cuerpeo, ¿sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Esta mamá me paró en la verga por la hueva ¡Uy, le saco cuya al huevo en Cuatro Ojos! ¡Ahora sí! ¡Oye, mijita! ¡Piu! ¡Ay, ay, mi chepa! ¡Ay, culéame! ¡Dame como zapato con caca! ¡Qué rica culiada, Shizuka! ¿Vamos haciendo los huevos por la calle? ¡Mira, mira esta huevada, mira! A ver, déjame ver por ahí ¡Mira, mira ese gato, mamá verga! ¡Mira, mira, mira! A ver, ahora sí, huevita, le voy a decir que bailes, mamá verga, salsa choque ¡Salsa choque, bailes, mamá verga! A ver, cagámosle con por la mina ¡Apuntamos y pila, mamá verga! ¡Ah, miau, huevita! ¡Huevita, coche tu madre, mamá verga! ¡Date, huevada! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, sí, huevita! ¡Mamá verga, miau! ¡Déjate maricunada, miau! ¡Ay, sí, huevita! ¡Ey, ey, eso, eso, coche tu madre! ¡Dale, comete el pecho! ¡Vamos, mamá verga, vamos! ¡Miau, ay! ¡Me amado, huevita, miau! ¡Me amado, guau, guau, guau! ¡Ah, sí, su carrito, se como la verga! ¿Por qué chucha haces eso? Todos los hombres son iguales ¡Mamá verga, pero qué te pasa! ¡Vamos de cabeza, gato, y me la saco de cabeza! ¡Saltame, chucha! ¡Anda, tí tú solo, Karen, la verga! ¡Cabece gato, ya tomo tu huevada! ¡Por favor, no lo vuelvas a hacer nunca! ¡Ya, mamá verga, si me lo pillas así, te ayudo! ¡Pues pasa, pasa la huevada! ¡A ver! ¡Manos arriba, pela verga! ¡Ahora sí me vas a mamar la verga y las vuelvas al mismo tiempo! ¡No, no, cabece gato! ¡No, cabece gato!